Y nosotros decíamos, lo decía yo de manera muy en particular, decía, es que de que haya mucha libertad de expresión a que no haya nada de libertad de expresión, o que haya una libertad regulada, pues que haya mucha, ¿no? Definitivamente, o sea, yo creo que siempre es mejor tener un debate sobre expresiones extra que se tuvieron, que sobre expresiones que nunca lograron consolidarse, ¿no? Entonces, yo soy de la misma idea. Además de que debemos ser conscientes que la revolución digital que nuestra generación vivió, pues ha puesto nuevas reglas del juego. Y hay que entender esas nuevas reglas del juego. Y yo creo, y soy de los defensores, de que parte de esas reglas del juego incluyen tener que aceptar una diversidad de opiniones que pueden estar en contra de lo que nosotros creemos. Eso no quiere decir, yo soy muy enfático ahí, Tania, que se permita cometer delitos en la red, ¿no? O sea, acosar personas por la red no es libertad de expresión, ¿no? Generar expresiones de odio en la red no es libertad de expresión. No sé exactamente quién sea el responsable de dirimir esas cuestiones o de tomar las acciones pertinentes, ¿no? Yo sigo creyendo que las redes sociales son las responsables de controlar lo que sucede dentro de ellas mismas, ¿no? Facebook tiene un protocolo muy claro, ¿no? Twitter también. Twitter lo tiene, claro. Twitter incluso, en una de las noticias más importantes del mes pasado, congeló un tuit del presidente de los Estados Unidos. Y no lo borró, lo dejó congelado como una muestra de discriminación sistemática que se vive en los Estados Unidos. En el momento en el que George Floyd fue asesinado brutalmente por un policía, el presidente de los Estados Unidos dijo que en caso de que los manifestantes siguieran siendo violentos, él mandaría al ejército a dispararlos. Y ese fue considerado por Twitter como un discurso de odio. Entonces, a mí me parece que las redes sociales deben asumir su responsabilidad de empezar a poner orden en sus propias plataformas. Son los creadores de las plataformas. Ahora, no estoy de acuerdo, o no en principio, que el Estado empiece a asumir esa responsabilidad porque tiene una connotación mucho más peligrosa. Otro rato interesante, el 50% de las agresiones contra periodistas son por parte de funcionarios públicos. Es decir, el Estado es el principal violentador de la libertad de expresión en México. Entonces, darle la cualidad al Estado de decir qué se puede y qué no se puede decir en las redes sociales me parece que es muy peligroso.